Muy buenas Warriors! Hoy te cuento sobre el Kling. ¿Qué es el Kling? Es un ejercicio, un movimiento, el ejercicio número 2 en el entrenamiento con la pesa rusa, después del swing, del balanceo, y es un swing, pero que tiene un punto donde paramos, donde el ejercicio se acaba. Te lo enseño. Primero, vista frontal, para que lo veas. Balanceo, aquí es donde me paro. Pista lateral. Y una maravillosa vista natural, que me gusta mucho este parque. Ok, ok, estoy aquí. Te cuento. El Kling es como te acabo de decir, un balanceo, un swing, ok, que se termina al nivel del hombro. La posición en el hombro, en el pecho, llamada posición de rack, es con el codo pegado a la costilla, y apoyado un poquito en la cadera. Ok, vamos a estar en la posición, con la pesa arriba, voy a meter un poquito en la cadera, para adelante. Ok, el codo aquí, como si estaría sujetando un periódico. Imagínate, tienes aquí un periódico, ok, y esta mano, con el puño, al pecho. Aquí arriba. Entonces, técnica de ejecución. El balanceo atrás, el back swing, como le llaman, balanceo entre las piernas, contacto con la parte interior del muslo, y empujo con la cadera. Es un swing, un balanceo, ok. Entonces, y aquí, la muñeca está alineada al antebrazo, el antebrazo en plan vertical, el codo apoyado en el abdomen, en la cadera, vale, y pegado aquí, en la costilla. Ok, la mano, la pesa, en el interior del cuerpo. ¿Ves? Tengo el pulgar, que está orientado hacia mí. Y la asa de la pesa, me está atravesando la palma, en plan diagonal, ok, no va a estar así, no, aquí. Como ves, en esta posición puedo abrir los dedos, la pesa no se le va. ¿Por qué tengo que poner la mano aquí? Porque si tienes una pesa que pesa más, si la vas a sujetar, aquí, te está tirando en el exterior. Esto es un gasto de energía tremendo, y a lo largo, te puedes lastimar. Ok, kettlebell clean. Swing atrás, y me paro al pecho. ¿Vale? Agarra relajado. ¿Por qué? Porque necesito sujetar bien la pesa cuando bajo. ¿Dónde? En la segunda mitad. Aquí mira, relajado. Y lo agaro, siempre cuando ya he pasado de esta altura, más abajo, es donde necesito agarrar. Es el ejercicio que precede todo lo que es ejercicio por encima de la cabeza. ¿Vale? Si quiero empujar la pesa rusa encima de la cabeza, necesito primero conocer esta técnica. Lo mejor para aprender este movimiento, es hacerlo al revés. ¿Al revés cómo? ¿Habéis visto? Empieza con el balanceo y se para, ateriza en el pecho. Bueno, vamos a empezar así. Mantamos la pesa con las dos manos, apoyamos aquí, y me estoy corrigiendo. Le pongo el codo en plan vertical, esto sale bien, se puede practicar bien frente a un espejo. Ok. Le pongo el codo en plan vertical, y apoyar la mano dentro del cuerpo, ¿Vale? El pulgar hacia el pecho. Los dedos no hace falta que los tengas así, ¿Vale? Aquí. Solamente te enseño que es un agarre relajado. Ok. Y el primer ejercicio para poder acostumbrarme y fortalecer un poquito el cuerpo, acostumbrarme con este movimiento, es en esta posición, una caminata. ¿Vale? Mantengo el tronco, mantengo el tronco recto, abdominal extenso, hombro también, la pesa te obliga aquí. Otro buen ejercicio para trabajar y fortalecer el cuerpo, los músculos estabilizadores, para poder luego entrenar el Head Reverb Clean, es la plancha. La plancha como una mano, ¿Vale? Me coloco apoyándome en los dos codos. Me desplazo el centro de gravedad, un poquito en el lateral, y me quedo apoyado en un solo codo. ¿Vale? Tenso, abdominales, glúteos, lumbares. Trabajo los mismos músculos que trabajo para que te veas clean. Y así podré, mira que estoy sufriendo por ti. ¿Te has suscrito o no? Te has suscrito. Porque yo aquí, me dejo los colos. De nuevo, balanceo atrás, cuando el swing está al nivel del pecho más o menos, meto la mano por debajo de la pesa y apoyo en el pecho. ¿Ok? Errores que he visto, por eso hago este video. Porque seguidores míos que trabajan con la pesa rusa y suben videos en las redes, y ahora te enseño lo que he visto. Por ejemplo, clean, aquí. Esto te lastima el hombro. Clean, y golpe en el antebrazo. Te lastimas. ¿Vale? Otro. Clean, no. Aquí tampoco. Y cuando vuelvo, no hago esto. Es un movimiento continuo. Es un movimiento fluido. ¿Vale? Sube en un movimiento explosivo. ¿Por qué? Porque empujo con la cadera. Igual que en el swing. Siempre empiezo, siempre empiezo, si te acuerdas, no. Por favor, ve y visiona otra vez el video del swing y el tutorial. Siempre empiezo colocando la pesa a unos 30 centímetros de mis pies. 30, 40, depende de cada uno. ¿Vale? Y empiezo con el balanceo atrás, con el backswing. Cuando mi antebrazo, hace contacto con la parte interior del muslo, es cuando empujo, cuando empujo con la cadera. ¿Ok? Empujo y meto la mano. Te meto la mano. Otro error. No es un movimiento para el bíceps. ¿Ok? Lo puedes hacer cuando tienes una pesa de 4, de 8, de 10 kilos. Pero cuando coges una pesa más pesada. Esto. Esto no es un swing. ¿Ok? Esto no es un swing. No. Esto es una flexión del fondo. Una flexión del antebrazo. Es un ejercicio diferente. ¿Ok? Conclusión. Es importante aprender la técnica correcta. ¿Vale? Esto nos ayuda a lo largo, mantenernos en buena forma. Mantener las articulaciones a salvo. No nos vamos a lastimar. No vamos a tener problemas. No nos vamos a dar golpes con la pesa. En el antebrazo. En la muñeca. ¿Ok? Lo que significa que podemos entrenar sin problemas. Vamos a tener continuidad. Y no tenemos que parar. Porque... Me duele. Me he lastimado. ¿Vale? Por nada chicos. Nos vemos pronto. Espero que esto os va a ayudar. Y... Dejadme por favor vuestros comentarios. Quiero saber como os va. Os espero con vuestro video. A ver si podemos corregir... Esta técnica. Y... Pasar... Seguir adelante. ¿Vale? Siguiente paso. Venga. Un saludo. So...